Senya es una joven madre que trabaja en una tienda de vestidos y ayuda a sus clientes en la adaptación de sus vestidos de novia. Tiene una hermosa hija llamada Polina con su pareja Kier que es escultor. Después del nacimiento de su hija, Kier perdió interés en ella y la dejó con su única hija. Un día, cuando Senya no pudo ponerse en contacto con el teléfono de Kier, fue a su estudio y lo sorprendió engañándola con otra mujer. Se marchó del estudio mientras Kier le gritaba que no volviera nunca más. Después de eso, ella no podía enfocarse en el trabajo y la gente le daba consejos. Una compañera le aconsejó fingir que no le importaba nada y que se comporte como de costumbre para que él vuelva a ella. Mientras, su madre le dice que se olvide de él. Sin pensarlo mucho, le dice que ella no puede obligarlo a quedarse y amarla, a menos que le lance un hechizo de amor. Pero Senya no quiere que su hija crezca sin su padre. Todo lo que quiere es un marido cariñoso y un padre presente para su hija. Por lo tanto, ella visita a Kier por última vez y trata de hablar con él para que vuelvan a estar juntos. Incluso le dice que va a ser suficientemente comprensiva como para dejarlo conocer a otras chicas si eso es lo que le inspira para su arte. Escuchar esto, él replica afirmando que no hay ninguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos solo porque ella dio a luz a su hija. Esto enfurece a Senya y lo golpea causando que sangre su nariz. Luego, ella recoge los tejidos con los que limpió su sangre. Luego, visita una gitana local llamada Asa. Ella pregunta si realmente ama a su marido y si está dispuesta a pagar el precio para que le conceda su deseo. Después de confirmar la desesperación de Senya, le entrega una botella de sal, dos velas y un trozo de papel con una serie de instrucciones a seguir. Por último, le especifica que lleva a cabo el procedimiento en la iglesia cuando se celebra una boda al mismo tiempo. Según las instrucciones, se cuela en la boda de sus clientes Víctor y Sonia y realiza la ceremonia cantando el hechizo mágico de amor. Por último, quema los pañuelos y se come el trozo de carne que le entregó Asa. Poco después, experimenta un dolor agudo en el estómago y justo cuando la recién casada está saliendo de la iglesia, Senya se desploma delante de todos. Siendo médico, Víctor actúa rápidamente y la lleva al hospital. Después del tratamiento, Senya se disculpa con él por arruinar su boda. Un tiempo después, Víctor agarra a su mujer con Oleg, su ex, en un cuarto del hospital. Esa noche, Kier va a su habitación alegando que ella había estado en su mente todo este tiempo. Le pide que vuelva con ellos, le ruega que le perdone lo que ella hace fácilmente y entonces, feliz, deja el hospital con ellos. Un tiempo después, de vuelta en su estudio, hacen el amor el uno con el otro. Después de ese día, Kier tiene sus ojos solo para Senya. Ella se convierte en su musa para su trabajo. Sin embargo, ella consigue más de lo que desea y él se vuelve realmente posesivo con ella. Él siente que Polina, su madre e incluso su trabajo está entre ellos dos. Un día, después, cuando Senya está posando para su trabajo, él la convence para que le aplique el molde de yeso por toda la cara. Él no le permite quitarle el molde de yeso incluso cuando el bebé está llorando. Luego, termina haciendo el amor con el molde a un puesto. Al día siguiente, en su lugar de trabajo, escucha un llanto detrás de los vestidos y va a ver a una mujer vestida de novia, pero de alguna manera resulta ser imaginación. Esa noche, incapaz de encontrar a Kier y Polina, entra en la casa y se apresura a su estudio y encuentra varias máscaras en el suelo. Una vez que localiza a la bebé, ella lo regaña por dejarla desatendida. Seguido a esto, se produce una discusión en la que termina con Kier rompiendo una de las máscaras, pero se disculpa al instante diciendo que no pretendía asustarla. Al día siguiente, mientras Senya está en el trabajo, Kier la llama y le informa que su madre se ha llevado a Polina con ella. Le pide que vaya a comer con ellas, pero Senya se niega. Justo entonces llega Víctor para arreglar su problema de reembolso. Mientras pasan los vestidos, él la agarra de las manos, pero justo cuando él se distrae, ella ve sus manos siendo agarradas por un par de manos de aspecto espeluznante y el dolor de su estómago ha vuelto. Más tarde, cuando Víctor la lleva en su coche para dejarla en la casa, Kier aparece de la nada y lo ataca. A pesar de la explicación de Senya, Kier sigue golpeando a Víctor. Después de que este último se va, ella le pide que lo lleve con su madre, pero en vez de eso, él la lleva a casa donde claramente no es bienvenida. En la mesa, Kier anuncia que se va a casar con Senya pronto. Esto es una gran sorpresa para ella. Kier le pide a su madre que le entregue el anillo de la herencia para que Senya se pueda casar. Sin embargo, cuando su madre se niega a entregarle fácilmente el anillo, él agarra las tijeras cercanas, le corta el dedo y le quita el anillo. Incluso golpea a su padre cuando intenta interferir y desliza entonces el anillo en el dedo de Senya. Él le ha mentido acerca de que la hija está con su madre. Él la lleva de vuelta a su estudio donde ha dejado a la bebé. Mirando al loco Kier, eventualmente ella se da cuenta del horrible error que ha cometido en lanzar ese hechizo. Ella admite haber buscado ayuda del espíritu para lanzar un hechizo para hacer que él la ame, pero ella también promete arreglar las cosas una vez que él lo deje ir. Pero es demasiado tarde para rectificar su error, ya que él la deja inconsciente. Cuando recobra la conciencia, se encuentra cubierta de yeso sin secar y ve a Kier vertiendo el yeso sobre Polina. Cautelosamente ella sale de la bañera y le golpea en la nuca. Luego agarra a la bebé y huye de ahí. En su escape, casi atropellada por un coche, pero viendo su estado, el conductor le da un aventón. Aún así, Kier no es de los que se rinden, la localiza y la persigue en el coche. Afortunadamente, el conductor con mucho tacto lo pierde de vista. Esa noche, Senya y Polina se refugian en la casa de Víctor. Al día siguiente, Víctor hace que se queden en su casa para descansar. Esa tarde, Sonia, una vez más, ha venido a hablar con Víctor en el hospital. Justo a tiempo, su colega interviene para ayudarle a ahuyentarla. Mientras están en el ascensor, Víctor ve el cuerpo sin vida de Kier y se entera de que ha fallecido de un accidente. Entonces, regresa inmediatamente a casa para informarle a Senya. Mientras tanto, Senya, sin saber de la muerte de Kier, es perseguida por el mismo Kier. Justo entonces, Víctor llega y le da la noticia a ella y la lleva a ver su cuerpo muerto. En la morgue, Senya pide que la dejen sola con el cuerpo de Kier por un rato. Frente a su cuerpo, ella se culpa por su desgracia y luego se disculpa repetidamente. De repente, su mano fría agarra su mano y la arrastra dentro del gabinete mortuorio y cierra la puerta. Dentro, ella golpea la puerta sin parar y solo después de un gran esfuerzo es capaz de salir. Más tarde, cuando ella le dice a Víctor acerca de las cosas que suceden a su alrededor, él le dice que es ese estrés que está causando la alucinación. De nuevo, tiene su dolor recurrente y Víctor la sostiene. Como médico y conocido, Víctor no podía dejar que Senya se fuera sola, así que la acompañó hasta la casa de Asa, la gitana. En el camino, ella admite haber lanzado un hechizo de amor sobre Kier que llevó todas sus vidas a una pesadilla. Después de encontrarse con Asa, Senya le pregunta por una manera de arreglar el desastre que ha creado. Como ella misma es hostil hacia ella por engañar al demonio, ella dice a Senya que no sabe cómo arreglarlo, pero pueden preguntarle al demonio, solo si Víctor ayuda a convocarlo. Inicialmente, Víctor se arrepiente de ir ahí y se niega a ayudar, pero después de que Asa lo provoca, él accede a ayudarlos. Pronto, el demonio es convocado con la ayuda de la sangre de Víctor y ahora posee su cuerpo. El demonio le dice que solo después de obtener su alma estará satisfecho. Entonces, rompe el espejo e intenta tomar la vida de Senya con el pedazo de vidrio roto. Incluso, Asa es lanzada impotentemente lejos. Justo en ese momento, la madre de Asa viene a su rescate y comienza a cantar hechizos y finalmente ahuyenta al demonio del cuerpo de Víctor. Ella le dice que el hechizo mágico de amor es irreversible, ya que está bendecido por el diablo. Pero todavía es posible engañarlo. Si el amor no es verdadero, entonces el trato con el diablo puede ser cancelado. Sin embargo, todos los involucrados en la boda previamente deben estar reunidos fuera de su libre voluntad y la ceremonia debe realizarse en orden inverso. Después de experimentar tal fenómeno sobrenatural en sí mismo, Víctor culpa a Senya por arruinar su boda y matar a Kier. Ya no quiere involucrarse en sus asuntos, así que se va. Inmediatamente va al hospital y encuentra a Sonja y Oleg juntos. Se abre a Sonja, que ambos nunca se amaron de verdad, así que nada podría haberlos ayudado. Sintiendo que ambos son culpables, le cuenta sobre el problema de Senya esperando arreglar las cosas juntos. Sin embargo, ella se niega a cooperar y entra en la habitación en la que Oleg estaba sentado. Pero dentro, lo que se encuentra es Kier con la máscara. Este encuentro la asusta gravemente. A mismo tiempo, Senya va a la iglesia sola en un intento de llevar a cabo la ceremonia por sí misma. Sin embargo, es torturada por el diablo. Un poco después de la llegada de la mamá de Asa, Víctor, Sonja y Oleg también llegan a la iglesia. Ya que todos los involucrados están presentes, la mamá de Asa comienza a cantar el hechizo en reversa, cuando Senya es levantada en el aire y golpeada contra el suelo. Por otra parte, Kier ha llegado a la casa de la madre de Senya para llevarse el bebé. Mientras tanto, en la iglesia, mientras la atención de todos está en Senya, es Sonja quien es poseída por el diablo. Ella entonces salta sobre Víctor y comienza a estrangularlo. Oleg tira de ella liberando a Víctor y mientras la sostiene firmemente, la mamá de Asa canta hechizos para deshacerse del demonio. Pero justo después, extrañamente las palabras que salen de la boca de Sonja son de la mamá de Senya buscando desesperadamente a su nieto. Por lo tanto, Senya y Víctor se apresuran a la casa de su madre. Sin embargo, no pueden encontrar ni a su madre ni a Polina. Solo una máscara de arcilla que yace sobre la mesa y es suficiente para insinuar cerca de su paradero. Rápidamente llegan al estudio de Kier, que está lleno de estatuas humanas cubiertas con ropas negras. Y en el centro está su madre con las piernas clavadas en el suelo. Y en la distancia se puede oír el llanto de la bebé. Mientras Víctor ayuda a su madre, ella va a buscar a su hija. Pero Kier también está ahí escondido. Pronto encuentra a su madre y a su hija escondidas debajo de la mesa y la saca del edificio a salvo. Pero cuando regresa con Víctor, él ya está en mal estado con todo lo que le había hecho Kier. Mirando a Víctor luchando por su vida, ella acepta estar con Kier y le pide que se lleven su alma. En el siguiente segundo, ella se encuentra al lado de la bañera llena de yeso de molde. Y después de un último beso de despedida en el labio de Víctor, ella se sumerge en el yeso. Con su último aliento se ve una imagen feliz de ella criando a su hija con Víctor. La película termina con Senya caminando por el pasillo en su vestido de novia negro, y un sonriente Kier está esperando por ella en el altar. En los comentarios déjame saber qué te pareció la película. Además, te cuento que si te gusta todo tipo de resúmenes, estoy subiendo videos todos los días. Te invito a que entres al canal y veas toda la lista de reproducción completa. Como siempre me ayudas muchísimo al dejar un like, y si quieres, suscríbete así no te perdes nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.